MADERAS DE VIEJO LOGAL Cuéntenme cómo va a formar entonces el equipo de Fabio Schiavi con Bihande en el arco. La última línea. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cuántas veces hubieras podido ser el hito que en la cima de mi vida me mantenga aún en pie? Algunas aproximaciones del conjunto visitante y buenas respuestas de Bihande mientras crecía en tenencia de pelota el conjunto de salto. Aquí era Formagioni quien le daba precisamente ese disparo bien Bihande para mandarla al tiro de esquina. Otra vez con pelota parada y otra vez el uno local para quedarse. Fíjense, le había robado la pelota y más allá de algún intento, Perujo fue el autor. De hecho, las primeras aproximaciones fueron del equipo visitante. Tras esta definición de Lucas Bazán, ¿sí? En el primer tiempo, Bihande que empezaba a ser importante en el arco albirrojo. También descolgando este centro. Llegaba Perujo y no podía. Palmerola sí, Palmerola quería, le quedaba Petrobelli, sablazo de Petrobelli. Gigante Bihande para enviarla al tiro de esquina acostándose. Ante el violentísimo y tremendo remate de ese quiero Petrobelli. De Palmerola era, la pelota queda en el área, Otavien y cabecea, quiere rechazar, era Castaño. Le va a caer otra vez el cabezazo, era de Palmerola la corrida. Y Bihande le envía el tiro de esquina. Materas de viejo nogal, los cielos lloran a mi sangre. Espera el otoño y verás caer, es el mejor lugar. Las esquemas de mi dulce corazón, las visiones que desguardo aún conserva el sol. Arrancó el segundo tiempo. Y en la segunda etapa Lengenio buscaba de arranque, también con este disparo de cuadrado. En su cuadrado que en dos tiempos domina Bihande, quien estuvo firme para mantener el arco en cero. Un pase seguido por Alejandro López y el arquero visitante volvía a interrumpir. Otra contra que parecía ser la metodología de juego para Colonial, y era en este caso Bihande. Quien se interponía entre la red. Le va a pegar Palmerola, no hay distancia, no hay distancia. Palmerola al centro, ¡acosta! ¡Qué pelota sacó Bihande! La vuelta después de más de un mes de Guillermo Suárez para sumar minutos tras un desgarro. Bueno, aquí por dos, nuevamente Bihande. Y el propio Aset, aunque la invalidaban por outside, era quien contenía. La aguantaba nuevamente el nuevo visitante. Remataba y va a contener lo que era un nuevo intento al birrojo. Va a llegar la primera de contra. Ahora, tras un tiro de esquina, le va a quedar esa pelota a Ponzi, que lo ve venir a Simón. No le da bien, es prácticamente otro pase para Ponzi, que remata y es Bihande quien la envía al tiro. Me dio la sangre para vivir y también para derramarla. Es tu canción la que quiero oír en mi voz. Cuando me digas que todo va a estar mejor. Llamé este camino, que no te rendís. Brinda por la ilusión. Yeah! Tiene tiempo de bajarla. Lo hace Sanfranco también. Se da vuelta, le va a pegar el arco. Si le queda para la pierna derecha, engancha, la pone adentro para que le dé... ¡Bihande! Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, de noche y de día. Si yo fuera Maradona, pediría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, si yo fuera Maradona, si yo fuera Maradona, saldría a Mondiovisión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, de esa tómbola, 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 tómbola. La vida es una tómbola, 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 tómbola. Tómbola, 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 tómbola. El jugador Rentsają, el jugador Rents, el jugador Bicham. Por ahí Herrera, la devuelve, y viene quedando Aquare, levanta la pelota, se anima a Aquino. Está en parte, va R Complizzi, llegó Atolo. Se quiere hacer a cada vez. Fui a la pelota, se regaló, ¡Ah! 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 ¡ Оп! ¡Ah! ¡Ah! No hay noche y de día, la vida es una Townpola, y arriba y arriba, la vida es una tombola, feroce y dedica, la vida es una tombola, y arriba y arriba, su una tombola. Si la vida te da más de cinco razones, si la vida te da más de cinco rincones, si la vida te da más de cinco millones para morir, si la vida te da más de cinco lesiones para no seguir la vida. La vida es una tombola, feroce y dedica, 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 la vida es una tombola, feroce y dedica Para dormir si la vida te da Más de cinco minutos para gozar Si la vida te da Más de cinco cabrones para aguantar La vida es una tóngola De noche y de día La vida es una tóngola Y arriba y arriba